El gobernador del estado Aristóteles Sandoval autorizó entregarle al Congreso del Estado 200 millones de pesos extra al presupuesto previsto en 2013. Así lo confirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez. El funcionario estatal negó que se trate de un premio. Dijo que el gobierno del estado tiene la disposición de apoyar al Congreso del Estado porque es otro poder y a cambio los legisladores locales trabajan en un recorte de personal. Estamos hablando de un total de 200 millones de pesos para contribuir a normalizar la situación financiera del Congreso. Y lo hacemos, por supuesto, el gobernador del estado tiene la determinación de hacerlo porque se trata de uno de los poderes del estado que requiere que siga funcionando adecuadamente. Son recursos extraordinarios, no son anticipos. No, 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 son recursos que se plantearon de manera extraordinaria y que sirven, como les decía a ustedes, para regularizar los rezagos que venían dándose desde noviembre del año pasado. Zamora Jiménez confirmó que semanas atrás el gobierno estatal depositó 120 millones de pesos, pero que en los próximos días entregarán recursos suficientes para completar los 200 millones de pesos. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Enrique Velázquez, negó estas afirmaciones, dijo que hasta el Congreso del Estado no han llegado recursos extraordinarios y que lo que ha entregado el gobierno estatal son solamente adelanto de mensualidades. UDG Noticias, Zaira Yael Ramírez.